El presidente Moon Jae-in llegó en la tarde del martes 2 hora local a Hungría, último destino de la gira que actualmente realiza por Europa, donde su primera actividad fue rendir homenaje ante el monumento a las víctimas del accidente de barco turístico ocurrido en mayo de 2019 en Budapest, la capital, en su mayoría ciudadanos surcoreanos. El mandatario y la primera dama, Kim Jong-suk, hicieron una ofrenda de flores y guardaron un minuto de silencio, vestidos de negro y acompañados del viceprimer ministro y ministro de finanzas húngaro, Mijali Varga, quien les explicó cómo erigieron dicho monumento. Con siete metros de largo y a seis metros de altura, se trata de una estatua de granito que representa al barco Hableni, el cual se hundió en el Danubio el 29 de mayo de 2019 con un grupo de turistas surcoreanos a bordo, con sus respectivos guías, y 33 personas en total. En el incidente, eso sí, fallecieron 25 surcoreanos y dos húngaros. Frente al monumento, el presidente surcoreano agradeció al gobierno y al pueblo de Hungría por la especial atención prestada para levantar ese símbolo en homenaje a las víctimas. Es la primera visita de un mandatario surcoreano a Hungría en 20 años, desde la realizada en 2001 por el entonces presidente Kim de Jong. Hungría es la primera nación de Europa Occidental con la que Corea del Sur formalizó lazos diplomáticos en 1989. Gracias. Gracias.